Sí, después de estos últimos empates, si conseguíamos la victoria, pues la verdad que iba a venir bastante bien. El equipo estaba trabajando bien, aunque no se daban los resultados, pero ganar es más fuera de casa. De esa forma yo creo que le ha dado un poco más al equipo. Después del tropiezo que tuvieron, sí que es verdad que desde la llegada de Merino ha hecho buenos partidos, ha sacado puntos. Y bueno, después del tropiezo, como tú vienes, vendrán con esa necesidad de salir a ganar. Pero bueno, el equipo, el Cádiz está en un buen momento, jugamos en casa, nos están saliendo las cosas bien y no hay que tener miramiento. Hay que salir a... nosotros no jugamos más que ellos, hay que tomárselo así y nada, salir a tope del minuto uno y intentar llevarse la victoria.